¡Gózate, varón! ¡Gózate, hermano! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste, naciste con unidad! ¡Con personas como tú nace la felicidad! Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y qué deseamos para los quinceñeros, hermano Fono! ¡Hermano Felipe, que el Señor los bendiga y los guarde por siempre! El omnipotente Dios con nosotros viene aquí Diciéndote, hijo mío, no te tardes en venir Con mucho gusto venimos para dar gracias a Dios Por todo lo que te dio en el año que pasó Ha llegado un nuevo día De alegría y de felicidad Damos gracias al eterno Porque un año más te da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!